No, que quería saber cómo estabas, pero me voy. Ay, ¿es maja o no es maja? Para comérsela. Pues nada, le estaba contando a mi marido que un poquito mejor. Llevo hechada aquí un par de horas. Pero estoy un poco regulera, no estoy yo muy católica, que tengo aquí como... ¿Cómo se dice? Como náuseas aquí agarradas. Ya, es normal. Bueno, yo dejo vuestro aire, que yo voy a preparar un poquito de comida, que estoy aquí me muero de hambre. Vale, muy bien, cariño. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Verdad, mujer? Siéntate, ponte cómoda. Ay. María, imagino que, bueno, que estás extrañada por mi visita, pero que quería comentarte algo en privado y me lo veo mal que Ignacio se ha ido, la verdad. Pues nada, cuéntame, ¿qué pasa? A ver, que yo creo que tu malestar, pues no se debe a un atracón. Ay, que sabes de medicina, qué bien. No se grabe lo que tengo, ¿a que no? Eh, no. Uy, normal. Eh, ¿puedo hacerte una prueba para confirmar mis sospechas? Pues sí, ya que estás aquí. A ver, cierra los ojos. Y dime, ¿a qué huele esto que te voy a poner delante? Qué cosa más rara. Uy, no. No, 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 aparta, sí, ya, ya. Esto me ha olido cuando tú has llegado. Como a, como a judías con chorizo. Pues has acertado. ¿Sí? Sí. Anda. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes el olfato más desarrollado. Y eso ha unido a tus ganas constantes de ir al baño. Calla. Y las piernas, que últimamente se minchan una barbaridad que parece que un elefante. Sí. Sí. ¿Y que tiene más apetito? También. ¿Verdad? Y esa náusea agarrada aquí. ¿Aquí? Sí, como la garganta. Pues yo creo que tiene lo mismo que yo. ¿Qué es? Pues aquí tienes mi diagnóstico. Hija, Nieves, no me asustes, por Dios. ¿Qué estás embarazada? Sí, y creo que tú también. A mí me lo ha dicho un médico, pero yo creo que deberías hacerte la prueba, María. ¿Qué, yo? Que no, 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 Nieves, que no puede ser. Que no, a ver, que los síntomas son los mismos. Pero que no puede ser, que ya te digo yo que no. No, que no lo tenías planeado, ¿no? Me imagino y... No, 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 que no es que no lo tuviera planeado, es que no puede ser. Porque Ignacio y yo utilizamos anticonceptivos, que no. Ya, pues ese ha sido mi error. ¿Qué no habéis usado? ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. Me pasa como a ti, que no lo tenía planeado. Pero, ¿sabes? Yo... Yo soy de las personas que creen que todo pasa por algo y... Y lo voy a tener. ¿Y el padre que lo sabe? No, no se lo he dicho todavía. Pero ¿sabes quién es? Nieves, perdona. Perdona la intromisión. No, 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 no. María, perdóname a mí, que he venido aquí a meterme donde no me llaman. Vamos. Bueno, a ver, te lo aclaro. El caso es que a través de Ignacio, yo me enteré que cuando lo dejaste con Álvaro tuviste una aventura con Miguel. Sí. ¿Y sabes quién de los dos es el padre? Pues sí. Sé perfectamente quién es el padre. No, no, no. Y este de color le voy a meter un poco en el pelo. No, déjame ir con Álvaro. No.